Hace varias semanas se hizo viral en las redes de Puerto Rico este video donde podemos ver a decenas de niños aceptando a Jesús en su corazón. En el libro de la vida te permito tener acceso a mi corazón, sana mis heridas, perdona mis pecados. Te prometo ser un niño o ser una niña diferente y que yo pueda gritarle al mundo que Jesús vive en mi corazón. Gracias a la familia. Ahora yo les pido la bienvenida a todos para la familia del señor. ¿Y sabés qué? ¿Qué te conseguiste? Esto es en el residencial Luis Llorenz Torres de San Juan, Puerto Rico, donde el cantante y ministro Alwin Vázquez ha tomado la iniciativa de llevar lo que él ha llamado la escuelita bíblica a los niños del residencial. Alwin, quien también procede de Luis Llorenz, lleva alrededor de dos años montando servicios y enseñanzas a los niños de su comunidad. Alwin ha desarrollado esta estrategia evangelística y está causando mucho impacto, así que felicitamos a Alwin Vázquez por su iniciativa y de paso te invitamos a un evento que él está coordinando. Se trata del evento Media Vigilia Nacional por la Juventud y Puerto Rico, dada a celebrarse este próximo viernes 7 de junio a las 8.30 de la noche en la iglesia, la senda antigua en Toa Alta, te dejaremos la información en la descripción. Triple Seven está de vuelta y en esta ocasión junto a Mikey Medina. Luego de su tema titulado Una vez Más, que marcó el regreso del legendario dúo, Triple Seven se une junto a Mikey Medina para traerles el tema titulado Lo Decidí. Este tema estrenará este próximo 19 de abril. Amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda seguirme en mis redes sociales en Instagram, Margaret Pérez TV y suscribirte a este canal. Enciende la campana de notificaciones y hasta un próximo video.